En total, una lucita. Vamos a cortar un poquito con la Expo Boca, porque tenemos en comunicación a alguien que sabe y mucho de Boca, y como decimos siempre, que viene de afuera, entonces nos puede contar, como pasó con Vargas por ejemplo, o como pasa con Chicho que este fin de semana estuvo diciendo palabras muy elogiosas para con Boca. Bueno, estamos en comunicación con Orlando José Medina, que supo ser campeón con Boca en ese gran equipo que fue el de Di Stefano en el 69. Así que, bienvenido Orlando a Diario Genese, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, qué sorpresa, ¿no? Y una satisfacción poderme dirigir a toda la afición este boquense, después de tantos años. ¿Qué tal, Orlando? Para nosotros también es un placer poder dialogar y poder repasar, ¿no? Un pedazo muy importante de la historia de Boca, porque además te pusiste la camiseta de Boca en más de 100 partidos, 145 partidos, y fuiste parte de uno de los títulos más recordados de la historia de Boca, con Vuelta Olímpica incluida en el Monumental. Sí, bueno, yo tuve la suerte de haber integrado el equipo del año 69, que fue campeón con un gran fútbol, con la dirección de nuestro técnico, Alfredo Di Stefano, ¿no? ¿Por qué fue tan especial ese título? ¿Por qué uno cuando habla con gente de Boca más grande, todos hablan de ese equipo? Bueno, yo lo que sucede es que Boca tenía un estilo, quizás de hacer un gol y echarse atrás y defender ese gol y ganar con ese gol, mientras que nosotros éramos un equipo totalmente agresivo, y siempre estuvimos en posición de concretar goles, ¿no? Entonces fue totalmente diferente. Yo para mí, siempre lo digo, yo tuve muchísima suerte de haber integrado ese plantel porque yo era un jugador de todo el campo, me gustaba jugar rápido al fútbol y se me dio, se me da justamente ese año jugando con Madurga, con Saboy, que era un jugador muy inteligente, Rojita y Peña y Ponce, que eran dos punteros que volaban, ¿no? Me nombrás a Madurga, ¿no? Que era uno de tus compañeros ahí en el mediocampo y que ese día en el Monumental tuvo su gran tarde, ¿no? Sí, 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 lógicamente. Pero bueno, no fue los únicos dos goles que hizo Madurga, porque Madurga de esa factura hizo, creo que cinco o seis goles y los hizo, porque el partido anterior contra Independiente creo que también concreta un gol así, uno o dos, no me acuerdo, creo que fue uno. Pero fue con el mismo estilo, ¿no? Sí, y en algún punto vos eras el equilibrio de ese medio para que Madurga pueda tener ese tipo de irrupciones en ataque. Sí, sí, no tengo duda de eso porque yo el año anterior jugando para Colón, yo terminé jugando de nueve y concretando goles. Pero resulta que cuando empiezo a jugar con Madurga veo la gran facilidad que tenía Madurga para desprenderse del mediocampo para llegar a la última línea del equipo rival. Siempre encontraba el espacio libre para que uno le pusiera la pelota. Entonces, cuando yo veo la calidad de jugador que tenía, bueno, me fui adaptando un poco más al recuperar la pelota y buscar el equilibrio para el equipo, ¿no? Orlando Víctor lo saluda. Siempre que tengo la posibilidad de hablar, bueno, es la segunda vez que tengo la chance de charlar con usted, pero tuve la fortuna de cruzarme mucho tiempo y de poder seguir hablando con Roberto Roja, el integrante de ese plantel también. Sí, sí, un gran amigo, un gran amigo. Y como decía mi compañero Leandro, es un equipo muy recordado. ¿Por qué? Porque en el banco tenía un técnico que creo era de la característica de ese Boca, de cómo jugaba ese Boca y siempre lo nombraba usted, nombraba de memoria ese mediocampo en donde no había muchos jugadores de marca, si bien Boca era un equipo más ofensivo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo fui siempre un jugador que se adaptó a todas las posiciones. Yo jugué en todos los puestos menos de arquero. Jugué en México todo un año de dos. En Boca jugué de seis. Bueno, de cuatro y de tres también jugué. Después, bueno, en el mediocampo era mi especialidad porque yo me inicié o nací jugando al bus cuando de ocho. Sin embargo, después me fui adaptando de cinco, de diez, de nueve. Absolutamente todo. Y siempre tuvo, de alguna forma, tuvo presente Boca en mi carrera porque cuando yo me vengo a probar a Colón, mi prueba es contra Boca Junior. Y bueno, me toca andar muy bien y bueno, después me fueron a buscar a Montevideo, ¿no? Orlando, ¿y qué le dejó Boca en su vida futbolística y en su vida en general? Digo, su paso por Boca, ¿qué lugar tiene? No, primero unos grandes amigos, grandes amigos. Un grupo, el grupo del 69 fue espectacular hasta el día de hoy. Cuando tenemos la suerte de juntarnos, cierran, cierran, están cerrando el negocio y nosotros ahí, estamos todos prendidos ahí, divirtiéndonos y recordando las cosas, ¿no? Así que eso para mí ha sido fundamental en mi vida porque sé que en Buenos Aires cuento con muchísimos amigos. Orlando, ¿qué recuerdos nos puede contar y qué le dejó el paso de Alfredo y Stefano por su vida? Futbolística, claro. Bueno, lógicamente, vos suponés que yo después fui director técnico, ¿no? Y yo siempre tengo presentes algunos conceptos de él. Vos suponés que él era una persona que le gustaba atacar y él en un momento nos preguntó, ¿con cuántos delanteros vienen más guapos jugar en la cancha de Boca? Entonces, alguien le dijo, con dos. En aquel entonces se jugó con tres delanteros. El más guapo viene con dos. Entonces nosotros tenemos un arquero, una línea de cuatro, son cinco y un volante que se quede, seis. El resto, ataquemos. ¿Está? Y yo lo creo que fue muy inteligente de parte de él porque Boca necesita ganar y no hay mejor forma para ganar los partidos que atacar. Orlando, luego de haber pasado por Boca, ¿lo has seguido a lo largo de los años? ¿Has vuelto al estadio a ver algún partido? No, no, no. Lo seguí, lo seguí hasta el 80 más o menos cuando estaba Marzolini. Ese año sí lo seguí, lo seguí todo el año. Estaba Marzolini, estaba Maradona. Bueno, Marzolini me tenía un poco de cábal ahí. Entonces me hacía ir a la candela todos los viernes. Y mal no le fue, ¿no? Sí, la verdad que sí, también consiguió él el campeonato. También tuviste, Orlando, la posibilidad de no solo ganar la Copa Argentina y de ganar ese campeonato del 69 tan recordado, sino también saliste campeón al año siguiente, en el 1970. Claro, en el año 70 también. Soy campeón nacional con Boca, sí, claro. ¿Qué recuerdos tenés de aquel equipo y de aquel torneo? Bueno, ese también fue un gran equipo, pero bueno, fue, digamos, no sé, un poco más diferente. O sea, estaba Curione, un gran delantero, aparece Curione, aparece Ferrero, aparece Potente, grandes jugadores, maravillosos, maravillosos jugadores. Pero, bueno, fue diferente al 69. No sé por qué, creo que fue, el 69 fue más completito, fue todo, era una maquinita que andaba en la caña, ¿no? ¿Cómo ves a Boca actualmente? Bueno, ya sabemos, no estamos, digamos, pasando por un gran momento brillante, pero bueno, el hombre está buscando su equipo, siempre Boca es un club difícil para trabajar, así que, este, yo creo, bueno, con el tiempo se irá acomodando a la ficha, ¿no? Fernando, para ir cerrando y agradeciéndole por el tiempo, ¿qué me puede decir de la bombonera como estadio, de jugar ahí en Branson 805? Bueno, a ver, este, lo digo siempre, eh, año 69, ante último partido, fue contra Independiente, en cancha de Boca, Boca necesitaba ganar para entrar en la Copa Libertadores, este, y el estadio estaba en su esplendor, digamos, ¿no? Este, con la gente deseando que el equipo ganara, empujando de, de toda forma, y para, para mí, ese día yo, no tocaba el campo, yo para mí era, eh, boca, 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 y bueno, yo iba al ritmo de, de lo que estaba cantando la gente, este, y pasaba una pelota por allá, por, por el sector de, de la platea, y yo corría, y llegaba yo primero, y me la cambiaban de frente, y llegaba allá, y también me la agarraba, era una cosa, fue algo increíble, este, y siempre, siempre lo, lo comento, esto es una, este, una cosa que uno solamente la puede vivir en Boca. Imposible no motivarse con, con tanta... Lógicamente que sí, 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 principalmente cuando uno está en ganador, que uno se siente que, 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 que las cosas están todas, están todas bien, este, uno sale con una seguridad en el campo, maravillosa, ¿no? Y cuando escucha hoy que, la dirigencia, y el presidente de la cabeza, habla de, de jubilarla, de dejarla para eventos, eh, deportivos no relacionados al fútbol, para recitales, y construir otra, ¿qué, qué se le pasa a usted por la cabeza, después de haber vivido esa experiencia que nos, que nos contaba recién? Sí, no, no, es difícil, eso es difícil, este, bueno, uno, o sea, uno conoce la bombonera y no sabe lo que viene, ¿está? No sabe lo que viene, este, pero bueno, este, yo creo que lo que hemos estado, lo que hemos pasado por ahí, por la bombonera, no quisiera que sucediera, lógicamente, pero bueno, yo hoy tengo 70 años, y las cosas van cambiando, ¿qué otra cosa nos queda por decir? Ojalá que sea todo para bien, porque no, no, otra cosa uno no puede decir, ¿no? Pero, pero, ¿está del lado de construir una nueva, o de ampliarla? Si tuviera que elegir, tenemos dos opciones, ampliarla... Lo que pasa es que Boca ha sido muy grande, es grande, y, 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 seguramente, si quieren hacer un estadio más grande, porque, este, esa, esa familia se va a, se va a, va a, se va a ampliar, ¿no? Entonces, este, también están mirando, este, la posibilidad, entonces, de que todos puedan ir a, al estadio. Lo importante es que la experiencia esa no se lo va a olvidar nunca más, Orlando. No, lógicamente, pero no soy yo únicamente que vivió estas cosas, todo aquel jugador que haya pasado por Boca, este, yo creo que no se le olvida nunca más, en la vida, ¿no? Yo pude concretar el sueño del pibe, de, 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 de poder, de haber jugado en un equipo grande, este, y, bueno, me tocó Boca y fue maravilloso, realmente. Orlando, le mandamos un fuerte abrazo acá a todos los chicos de Diario Genese, y le agradecemos por, por este tiempo con nosotros. No, y yo te agradezco a vos el, darme la, la oportunidad de poder, este, dirigirme a toda esta afición de, de Boquense. Un abrazo. Un abrazo a todos y que tengan un feliz año nuevo que ya estamos, estamos muy cerquita. Ya estamos muy, muy cerca. Un abrazo a todos, ¿eh? Felicidades para todos, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Ahí agradezco a la hinchada porque en algún momento que fui, este, dirigiendo a Colón, este, me, 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 este, me recordaron con, con mucho, con mucho afecto. La hinchada de boca en eso es muy fiel con la gente Es muy fiel, sí señor Exacto, abrazo a ver a Orlando Muchísimo Ahí pasaba a Orlando José Medina, el uruguayo Que él dijo que juegue todo, uno lo recordaba ahí volante Como decía en el...